Los turritos estamos muy contentos Llegamos a showmatch cargando las valijas Hoy nos visitan las mechizas petanos Y anda subiendo el cuadro que se nos paró la vida Camón del medio a mi me dicen A mi me gritan flor y el corazón me explota Sole por favor no te muevas así Porque a los otros no va a explotar la show Tan difícil es la vida de mechizas Todos nos confunden y eso nos inquieta Nosotros ya sabemos como diferenciarlas Esta tiene más peludo a la calle Tanto laburo tuvieron en verano Hay que descansar y que el cuerpo se reponga Si quieren relajarse les recomendamos Un repongo en cuatro y tensar con la porón Y ahora tenemos de felicitarte Más en tu programa está de rechupete Ya que hablamos de rechupetear Nos gustaría rechupetearles el ojé Les saludamos y nos vamos despidiendo Estamos con vos en esta nueva apuesta Desde que John Bacha ha regresado El pueblo está contento y la gente está de fiesta Pedimos a soplarnos esta